¿Qué hay chicos? Somos The Fantasy of Zelda, hoy está Sadu de protagonista. Sadu, puedes saludar y esas cosas. Hola chicos. Vale, y yo estoy haciéndole compañía. Bueno, el vídeo anterior tuvimos un ligero problema de grabación al final con el audio, así que vamos a pasar ya a Sadu y continuar desde su pantalla. Nos toca ir al teatro. Bueno, Sadu está buscando todo y me lo está dejando coger a mí después. Muy bien, Sadu, pero hay que hacer cosas. Una cabra, un perro. Pero es que estaban aquí al lado y dije, coño, por los cojos. Ah, estaban ahí. Dices. Oigo un poquito a gente. Ah, al otro lado, pero no nos hacen caso. Vale. Ve la tira para la OPE. Para la OPE. Como los de Alicante. Siempre. A ver, es que lo que me jode es no ver dónde tengo mis habilidades. Ah, ya lo veo, ya encontré mis habilidades. En el R1, en teoría. Oh, oh, enemigo, Sadu. No, pero para saber cuánto tiempo me queda para usarlas. Me queda 40 segundos. Voy. Veo tres. Así de primera. Estás. Por aquí ya. Y dispara sin decirme que va a disparar. Uno ha caído. Hay uno ya. Tengo uno a mi derecha. Sí, ya hay uno arriba. Pero lo tengo ya en mi punto de vista. Y si se asoma. Oh, le he quedado un nada. Ya está. Vale, ya está, Sadu. Ese dropeo cosas. Sí. Y dropeo otra arma. Joder, será por armas. Bueno, voy a mirar porque si me sacan una escopeta o algo me interesa para cambiar el subfusil por algo que no sea. Otro rifle. ¿Estás tú bien ahí? ¿Es tu cura o algo? Esta mierda verde. ¿Qué hace? No lo sé. Puedes meter. Igual simplemente es para dejarte ciego. Ni idea. Pienso que el rifle es más a distancia que lo que tengo. Vale. Para adelante. Bueno, siempre me equivoco y le doy al círculo cuando quiera hacer cobertura. Con lo cual me meto en plan de hola. Aquí hay una mochila. Soy el único que escucha silbidos. ¿Qué quieres? Venga aquí a este edificio. Va a haber mochilas y demás. Ha descubierto Federal Triangle. Uy, 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 que me está yendo a lagazos. A ver, recoger. A ver, aquí hay una mochila, Sado. Has descubierto ascenso. He descubierto un ascenso. ¿Qué le distan el ascensor? Pero fuérzalo. Ahí ya estaba. Pero estamos yendo por donde no es. Es que estaba tan a tiro esto que digo, bueno, pues nada. Interesante. Me tiene rodilleras. Vale, a mí una máscara verde que me voy a equipar ahora mismo. Esto era en personaje. Es Sado. Sí, parece que sí. Y son unas buenas rodilleras. Me suben casi 100 en la defensa. No, sí la armadura. A mí me sube 112. Me sube reducción de enfriamiento. Compartir objetos. Y daño de sus fusiles 10%. Es que en este juego había... O sea, también hay estados, ¿sabes? Estas en plan gastado, bueno y demás. Para los armas también. Para los armas estándar. Creo que sí. No se pueden abrir las puertas, ¿verdad? No, creo que no todas. Pero aquí hay otro ascensor. Que no sé si podemos forzar. No, este no. Bueno, a mí aquí me va lagazos. Aquí tienes una mochila. O sea, un drop en el suelo. ¿Y qué es esto todo? Este ascensor no se puede. ¿Y podría entrar por esta puerta? Por algún caso. No sé. Es que hay algo al otro lado. Pero igual hay que entrar por otro sitio. Aquí hay una mochila. Aquí hay un cofre. Claro, aquí creo que va a haber munición y cosas. Mira, unos guantes verdes. A mí era una mochila. Creo. Vale. Me los voy a poner. O sea, que sí que cambia el dropeo. Mochila incómoda por... Ostras, pero es muy buena. Sí, las cosas estándar. O sea, son mucho mejor que las que tienes al principio. Espera, mochila táctica de 48 horas. ¿Cómo 48 horas? Sí, sí, se llama así. Se te gasta. Pues tiene pinta. Mis guantes no sé. Mis cosas no pone que se gasten. Pues no me mola eso de que se gasten los equipamientos. Eh... Hecho reconstruido. ¿Qué cojones? Ah, estos son coleccionables. Aquí hay una mochila. Que te muestran escenas. Lo estás viendo, tú también. Pero son coleccionales. O sea, solo sirve para ver... Para ver historias y cosas de esas. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Diesel. Igual es importante. Es Ado se puso para mirar la escena. ¿Y se cayó? Sí, se hizo chocolate. Y abajo hay un cofre. De hecho, abajo hay un cofre. Adiós, Ado. ¿Y por dónde bajas? Por aquí. Pues te tiras. ¿Qué más quieres? ¿Y cómo nadie se te tiras? Ah, pero eso hay electrónica. Pues con círculo. Aquí hay una mochila. Con agua. Al agua creo que era para hacer botiquín. Y esta puerta... Tan estupidamente absurda no se puede abrir. ¡Ajá! He abierto la puerta, Ado. Ven. ¿Y cómo nadie se abre las puertas? Pues esta tenía un candado. Así que simplemente lo he roto. Dinero más mortal. Ah, aquí hay otro coleccionable. Y aquí tienes... Aquí hay un cofre. Y me tiene... Y aquí hay otro cofre tocho. No tengo muy claro... No tengo muy claro que había en el cofre. Vamos a mirar a mi personaje. ¡Uh! Un arma. ¡Doscientos de defensa! ¡Qué burrada! Ostras, el vector este telita, eh. El vector taz. El vector lo tengo yo, pero el mío es gastado. Sí, el mío también. No me lo voy a poner entonces. Oh, me lo puedo poner hasta que rompa. En teoría, ¿no? Me gustaría abrir esta puerta. Va, me la voy a poner solo hasta que casque. Venga. Ah, Sado, puedes rodar si le das al X dos veces. Están todas las armas gastadas, tú. Por lo general, sí. ¿Le puedo o qué? ¿Qué decías? Vale. Que si le das al X dos veces, haces una de estas de rodar. No ves. Dale al X dos veces. Ah, vale. Vale, porque te da todo lo que te jodas aquí. Ah, ese es un coleccionable. Yo lo estoy escuchando ahora. Pero lo puedes cancelar si no lo quieres escuchar. ¿Isa al nivel 2? ¿Cómo va esto? ¿Cómo era esto? Armadura 2200. Vamos, ¿no? Yo creo que superiores hubiera mucho más. Sí. Ya está. De hecho, nos hemos dispersado un poco, pero no ha estado mal porque hemos conseguido bastante mejora de armadura. Pero es por lo que me ha lanzado. Pero había una mochila aquí. Oh, guay. Y aparte es algo azul. Zapatillas. Ah, esto es ropa. Bien, ya tengo ropa. ¿Dónde está? Aquí, lo que abriste en la mochila me dio mi ropa. Ah. ¿A ti no? Unas zapatillas bajas, azul. No, a mí no. Vamos. Pues entonces el luteo es indistinto de uno para otro. Al menos si no hacéis que os mate primero. O sea, indistinto no, perdón. Que es distinto. Vale. Venga, volvemos a la misión. Sí, pero no ha estado mal el desvío, es que hemos mejorado bastante la armadura. No veo enemigos. Vete tú por un lado de la calle y yo por otro, por si encuentras equipamiento o cosas por el estilo. Vale. Oigo enemigos. Enemigos desconocidos aquí a la derecha. Nivel 4-8, nada. Vamos a pasar. Aquí hay enemigos. Sí, veo uno, veo uno. Ah, y están peleando con un civil. Ah, no, si el estés es malo, ¿qué digo yo? Uno fuera. Y dejó drop. Guay. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Va al radar, va junto tuya, eh. Muy bien, Sado. Y los demás ya están bastante lejos. Voy, voy, voy. Que están peleando con alguien más, además. Sabes, no están solos. Ya está. No veo más enemigos, creo que ya está, eh, Sado. Otro eco. Aquí hay un eco, Sado. Si lo activo, ¿tú lo ves? O también lo tienes que activar tú. Había otro fuera, eh, también. Sí, se activó. Vale. Y te cuenta la experiencia de haberlo activado. Ah, mira, es Manny Ortega. O sea, Manny Ortega, ¿qué digo, Marta? Porque pone Manny, sí. Ah, tiene un hermano, vale. Ya está. Me la vuelta a poner. Coño, eh. ¿Y estos que vienen ahí corriendo? Otra persona. Hay civiles, eh. No, los que están en verde son, creo que son otros grupos. Venga, vámonos. Ah, no, son civiles, porque están hablando. Te estás acercando al asentamiento del teatro. La mujer al cargo se llama Odessa Sawyer. Procura caerle en gracia. Vamos, ahora hay que caerle en gracia a Odessa. ¿Dónde estás? Exploramos estos... Ah, es que es por ahí, vale. Igual hay que entrar por este edificio, como están haciendo estos, eh. No, que se acaba de apartar un camión aquí. Vale. Ah, para que entremos. Pero únete con Odessa Sawyer en el teatro. Vale, es aquí dentro. Sadito. Bueno, mira, si hago por aquí. Ah, que nos abren todos los caminos. Podemos entrar... Sí, ahora podemos entrar por cualquier sitio. Vamos, aquí. Vale. ¿De aquí qué hay? ¿Quién será Odessa? Joder, está bien lejos. Se ha buscado un sitio bien alto. Vale. Cinemática. Ah, ¿me sales tú la cinemática también? Sí. Asentamiento del teatro. Mola. Porque Monster Hunter no solo resaltaba la cinemática a la persona que estaba pasando. Yo solo espero que esto se grabe bien. Antes se grabó bien. Ahora no sé. Sí, yo he hecho otra grabación también, por si acaso. Vale, esa va más arriba. ¿Dónde está Odessa? Joder. Tiene una sala aquí. El teatro. Nivel cero está el teatro. ¿Encontraste algo, Sadu? No. Vamos allá. A hablar como des. En ese cinemático creo que no sales, ¿eh? No. Pero si... No, en esta ya no. Ya es más cinemática. Esa la gente que el show acaba de irse. Uy. La ha pasado. Oh, le falta una pata. Pero habría ido más lenta. Tiene el brazo destrozado un poco. Tú ya tienes tus propios problemas. Tú también, por lo que vemos. Me llevaron a mi niña. Solo por mí. Si me ayudas estaré en deuda. Y yo siempre pago. Pon armas y armaduras, por favor. Y ya está. Vale. Ah, otra misión, vale. Nueva misión. En Norte del Gran Washington. Sí. Vale, la haces tú, Sadu. Sí, caramba. La que hay aquí a la derecha. Nivel 26. Te lita, ¿eh? No, no. Pero ahí no te metas. Eso es una fortaleza. Ya la haremos. Ya la haremos. Voy a hacer algunos preparativos mientras espero a que quede a la gente. ¿Qué clase de preparativos? Los habituales. Recuerda que el objetivo es descansar a la rehén, no demoler el edificio. Vale. Sé que puedo contenerme. ¿Seguro? Este gran guasito en dos metros. Dos kilómetros, ¿no? Doscientos metros. Vamos, Sadu. Iremos. Por donde se sale. Vale. Por aquí. Bueno, lo bueno es que tienes el navegador. Despliega la cuerda de rappel principal. Para, 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 para. Sadu, ayúdame a buscar la cuerda de rappel. Que tiene que estar por aquí arriba. Porque la cuerda de rappel creo que es para subir directamente de alguna forma. Pero es que no sé dónde está. A ti abajo a la izquierda no te pone despliega la cuerda de rappel. ¡Ah, es eso amarillo! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo que es amarillo? ¿De dónde estoy yo? Sadu. ¿De dónde estoy yo? ¡Sadu! ¡Te vas! Ah, no. Ah, vale. Vale, pues esto amarillo es la cuerda de rappel. Ahora tú aquí puedes bajar. Directamente. Bueno, falta la cuerda secundaria, pero no sé dónde está. Así que con esa nos llega. Vale. Y ahora ya avanzamos. Aquí no nos dejan correr. A mí abajo a la izquierda me pone visitando tu asentamiento. Ah, porque estoy haciendo de... Yendo a buscar agua. Teníamos agua. Yendo a buscar agua. Espérate, le puedo dar agua a este hombre. De acuerdo. Que ni cumpla las normas, será esa en la sala del teatro. El teatro descubierto. ¿Dónde miro mis objetos normales? Pero... Espera. Personaje... Ah, que nos dieron equipamiento, tú. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo puedo mejorarme todo. ¿Qué dices? Prácticamente todo. Tendrán nada. Me dieron un chaleco antivales y una pistolera. Ah, vale, Sio. De un cofre de antes, pero para mí eran gastados. Los míos, vaya. Vale, ya está. No sé dónde se mirar los objetos normales, pero en teoría... Equipo gastado. No, de hecho voy a usar lo de antes porque lo mío está gastado, lo de antes. Entonces, si en algún momento rompe o lo que sea, me los pongo. Pero no sé si rompen, eh. Antes no rompían. Ahora me asustas. Claro, pues entonces pongo las cosas nuevas. Paso olímpicamente de... Pero te digo en el anterior, en este no sé. Pero se me haría... O sea, también jodería que cogieras equipamiento y se te rompieran. Es que a mí no me pone que tengan tiempo. Todo un lado yo loco. Lo que hacía con las cosas antiguas era despiezarlas. Aquí hay una mochila. Estado ya está con sus afanes de coleccionismo. ¿Quieres investigar más o vamos? Tira hasta ahí, hasta el fondo. Está el GPS en plan de que te des la vuelta. A ver. Te ha saltado una caja aquí. Aquí hay un cajón. Eh, aquí podemos entrar. ¿Quién carajo es esto? Oh, un cofre. Un cofre de los coches, Ado. Vale, pantorrillas. O sea, pantorrillas. La mía son unas rodilleras verdes que no tenía todavía. La mía son unas rodilleras verdes peores que las que tenía. Me falta todavía la mochila. Escaleras o... ¿Qué quieres? ¿Investigar un poco por aquí? No creo que podamos. Como tú quieras. ¿Lo qué? Volver a investigar. Ah, sí. Abrir puerta. ¿Quieres investigar un poco? Sí. A Shadow le gusta investigar. Uy, un arma. Ah, bueno, tampoco es que sea mucho investigar. Ah, no, sí. Hay aquí otra puerta que puedes abrir. Oh, ¿qué es esto? Ah, hay grabaciones. Las cogiste, Shadow. ¿Dónde? Oh, hay un arma verde. ¿Dónde estaba el arma que cogiste? ¿Qué grabación? ¿Dónde? Espera. A mí me salió una grabación. Te digo dónde ahora. ¿Dónde? Tiene menos daño. ¿Qué mierda? Shadow. ¿Qué? Me han dado. ¿Un arma verde? Peor que una gastada. Aquí. ¿Dónde estás? Abajo. Ah, estás investigando. No quiero avanzar tampoco mucho más. Damos la vuelta. Sí. La grabación, Shadow, está aquí en la esquina. Aquí, aquí. Aquí a mí me salió una grabación. ¿No te sale la tina donde una grabación hay? O igual ya la cogiste. No suena, pero bueno. O sea, yo estuve escuchando una grabación. Que cogí ahí. Pero no sé. Me dieron un arma... Algo con más daño... Sí. Sí. Ni tan mal. Pero por ahora voy a seguir con el que tengo. Vamos a la misión o quieres explorar este cacho? Esta puerta. Exploramos esta puerta, este cacho. Te lo dejo a tu libre elección. Me ha salido... Recoge. Que se ha instalado el Digimon. Bien. Pues prueba, lo que está muy bien. ¿Puedes usar el ascensor? Por algún casual. Ni forzarlo. Pero te acabas de saltar la papelera. Me han dado un mechero. Vale. Un mechero. A mí cerámica. Bueno, dan cosas distintas también. Voy a explorar el otro lado. Sí. No hay otro lado. Nada, pues nos vamos entonces, ¿no? Exploraste ahí fuera. No quieres investigar más. Es una calle larga. Hay algo aquí al lado. Ah, nada. Esto es lo de antes. O sea, de aquí venimos. Esta es donde estaba la chica, que ya no me acuerdo del nombre. Los cuadraditos rojos de la mapa son enemigos. Es donde hay disparos. De donde viene. Pues ahí había un porrón y medio. Sí, antes había bastantes. Ya voy, ya voy, ya voy. Aquí creo que hay algo. Es un poco atascado. Hay enemigos delante tuyo, Sado. Y los prisioneros. Lo sé. Bueno, yo los he marcado. Aquí hay una grabación. No sé por qué no me los embarca. ¿Los has soltado? Voy ahora. Matamos a los enemigos primero. Vamos a intentar cambiar los, hijo de puta. Prueba. Hay dos, ¿eh? Hay dos, ¿eh? Levanta la cabecita, amigo. Joder. Joder. Que lo estaba apuntando yo. Vale, ya está. Voy a recoger la grabación. No dejaron loot. Claro, normal. Que entre grabación, peleas y demás, yo no me entero de lo que me están diciendo. Vale, voy por el lado izquierdo por si viera algo. Eso es el derecho, ¿eh? Ah, dices por ese. Por la parte derecha. Nada, nada. Sí, sí, sí. Aquí hay un metro, Sado, y un maletín. Pero no sé si te arriesgas a meterte en el metro. Podemos hacerlo así de locura, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Soy tú, normal! ¡Soy tú, normal! En toda la cara me salieron. Vale, ya está. Hotel Gran Washington. Ah, pues aquí tenemos la misión. ¿Al metro? ¿Quieres entrar en el metro un rato? Vamos. Tienes aquí un objeto, Sado. Bueno, yo ya abrí el chisme. Un diamante pequeño. Pues igual es para vender. Tiene pinta, Caray. Igual es para, no sé. Tiene pinta. Aquí hay una puerta. Oye, que no te consigo entrar en la puerta. A ver. Explora primero esta planta. Pero no me estoy yendo. Fuera. Aquí hay una mochila. Aquí hay un copián de Sado. Guantes. Pero guantes creo que ya tengo. Los voy a recoger, pero no creo que me los ponga. Dale. Esto nada. Aquí hay cosas. ¿Cómo rompes tú el candado? Usa la pistola normal para no gastar balas. ¿Ya? Te disparas. Te disparas. Pero yo solo los tocan a los amarillos. No sé qué clase de candado. Ah, vale, vale. Pero lo rompiste. No, no debe poder, sí. Por aquí también se sube. Voy a donde estaba esto. Este no, que tampoco hay nada dentro. Donde estaba yo había un cofre grande. A mí no me dejó nada útil, pero igual a ti sí. ¿Y eso era? Aquí. A el fondo, a la izquierda. A ver, entra, mujer. ¿Mujer? ¿Dónde me lo pone lo que hay? Unos guantes. Vale, entonces te dejó lo mismo que a mí. Guantes. Y había otro al lado, ¿eh? Otra cajita al lado. Como otra cajita. Y no la abrí, eso es un normal. De hecho, había tres baules aquí en este sitio, ¿eh? ¿Qué dices? Si solo cogí uno. A ver. Ahí tienes uno, pequeñito al lado del grande. Sí, no, ya lo cogí todo. ¿Y este? Porque cuando lo abres tú ya no falta que lo abra yo. Ese, no, ese ya lo cogí ahora. Vamos, ya está. Eh, aquí tengo algo. Al otro lado del metro hay un... Sí, porque lo cogí yo ahora. Vale. Vamos, pues. Vamos ya a la misión. Vamos. Vale. Rescata a Eleanor Sawyer. Tiene pinta de ver tiempo, ¿eh? No lo sé. Esperemos que no. Enemigos, enemigos, enemigos. Dios, qué poco, qué poco llegado. Uno, cosido, uno muerto. Sí, quedan dos. Uno a mitad de vida. El de atrás muerto. Otro muerto. Bueno, 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 buenísimo. Vamos. Oye, un músico típico aquí, ¿eh? Un momento. Así, así mejor, así mejor ocultaría para el Apex. Malo será. Vale, por aquí dentro. Vale, es por esta puerta fijo porque la están marcando, pero ¿hay algo por aquí? Cuando estés dentro tienes que buscar el vestíbulo. No parece, ¿verdad? Una caja grande aquí. Vale. Buscar el vestíbulo. Ah, esto es para munición. O sea, para recuperar toda la munición que gastas. Watch out. Abajo. Encontrar el patio. Hay enemigos allá al fondo, Sawyer. Creo. Aquí tienes una caja. No, estoy ciego. Nada, voy, voy, voy. Radio enemiga interceptada. No me ha gustado eso. Aquí sí que hay enemigos. Vale, voy ahora. Que me voy a equipar la pistolera que es nueva. Que no tengo ninguna verde. Vale. Yo me voy a poner guantes. Sí que se rompen, ¿eh? Ah, no, 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 no se rompen. No, 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 no. Es que tenía unos exclamó... Oh, está petado, ¿eh? De gente esto. Entramos. A saco. Venga, valiente. Si te dañan, avisa, ¿eh? Que te tengo el enjambre curativo. Vale, pero de momento voy bien. Buena, buena. ¿Estás tirando tus granadas? ¿O son ellos? Eh, ahí hay uno. De ahí hay otro. Joder. ¡Levántate! Ya está. Hay más, por aquí. Va el piso de arriba por la red, Sadhu. Pero igual por aquí hay cofers o algo. Bueno, aquí hay algo. Eh, ¿y esto que no me dejó cofers? Toma la mochila llena. Ah, creo que se llenaba, ¿eh? Me quiere sonar. ¿Y cómo lo vacío? Pero desmonta objetos que no vayas a usar. O sea, vete a equipamiento, vete, por ejemplo, a guantes y desmonta los que no vayas a usar. ¿Cómo desmonta? Con el R3. Despiezar. Dices el tiempo que pone al lado. Eso creo que es para dárselo a la otra persona. Porque pone compartir objetos. Pero no lo sé. Me haces dudar. Es que en teoría no deberían de gastarse. Pero tengo un inventario de sobra. 12 de 30. Entonces, ¿por qué no me deja coger estas granadas que había aquí? No me deja cogerlo. Granadas, ¿dónde? Aquí hay... Tendrás granadas llenas. ¿Y cómo miro lo de las granadas? ¿Cómo se usaban las granadas? De hecho. Están en el R3. Vale. Pero en teoría tengo un... What? Ah, vale. Ah, las granadas son con la flecha izquierda. Vale. Ahí sí. ¿Pero por qué no puedo coger más? Pues igual tienes un tope. No sé cuántas tienes. Yo tengo cuatro. Vamos ya, Sado. Es aquí. Cuando quieras, abro la puerta y tiramos. Vale. De momento no hay nada. Oh, rabaste cimiento. Pero bueno, a mí no me hacía falta. Pero da igual. Vamos. Dios, esto es estrechísimo. Aquí hay una habitación... Sí, la única que hay. Un poco extraña, ¿verdad? Está... Hay un porrón de gente. En el botón izquierdo era. Sí. Pues hay que asegurar este patio, Sado. ¿Qué has hecho? Qué susto. Una granada. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? Tiene una metralleta un poquito. Un poquito de metralleta, ¿no? No le doy. Ponto a cubierto. Uf. Estoy a cubierto. Tienes el dron curativo detrás. Lo he tirado un poco mal. Vale, pero estoy bien, ¿eh? Que aún tengo armadura. Y la armadura anterior se recupera. Está a mitad de vida. Oh, estaba, toques. Ya está. Confusión. La confusión va a tener a los controles. ¡No! ¡Qué mierda! ¿Por qué se me ha curado el personaje? No veo a nadie. Voy a usar el radar, pero... ¡No escucho una mierda! Ahí está. Vale, ahí va otro. Ahí no hay al fondo. Nos están tirando mierda, ¿eh? Otra vez. Otro de esos. Viene uno con un palo. ¿Mi vida cuál es? Que me quede claro. La naranja de abajo. Lo blanco es la armadura. Y con el L3 recuperas armadura, por lo que estoy leyendo. ¿Con él? El L3. Pero cuando tengas poca. Es que ya no tengo... Pero, o sea, me muero si se me gasta la armadura. No creo... Sado, ¿dónde estás? ¿Tienes para generar armadura? Tirar una granada. No, tengo el de recuperar vida. Vale. De momento estoy bien. No, pero lo que tú me recuperas es armadura. Creo que era salud de armadura. Joder, el de ahí arriba. Está muerto. Sigue empezado, ¿sí? ¡Oh, no! ¡Mierda! A ver. Allá voy. Venga, salas. Toma la cabeza, amigo. Me cago en todo. Estoy al lado de las escaleras, ¿eh? Vale. Solo queda esta de arriba. Dios, me va lagadísimo de repente. Ya está, salvo. Vale. Ah, se me recupera la armadura toda. Ah, no es que fuera una metralleta. Sabe, era una mierda de estas de... Sí, una de estas estáticas. Buah, a mí... Ahora me está yendo lagadísimo. Ya, ya se le pasó. Vale. ¿Por dónde? Yo estoy mirando abajo, si hay algo. Yo creo que recogí todo lo que nos dejaron. Pero no sé si hay bolsas. Aquí hay mil escaleras y mil pasillos, entonces. Aquí hay una caja. Y me da un curativo que no puedo coger. Pero, cur... Bueno, es verdad, es que solo puede ser tres. Pues nada. Será por si perdiste mucha vida o algo. Tengo dudas, porque en el primer juego no sé si había armadura. Pero ahora en teoría... O sea, lo blanco de arriba tuyo es la armadura. Y pienso que lo naranja es la vida. No lo sé. ¿Qué pasa, Sado? Vamos. Que no sé cómo se co... Yo miré por abajo y no vi nada. Me gustaría poder coger estas mierdas. Pero creo que tienes un tope, porque yo tampoco lo puedo coger. Pero si tengo en mi inventario 14 de 30. No, Sado, pero que tienes tope de botiquines. Un tope de tres. ¿Y dónde están los botiquines? Eh, que tienes un tío detrás. Cuando apuntas... Ah, no coño eres tú, joder. Bueno. Cuando apuntas te pone... Te pone tu munición de tu arma. Una granada y tres curaciones. A la derecha te pone las habilidades, sí. Granadas yo llegué a tener cuatro. Y curaciones yo tengo tres. Tampoco me deja cogerlo. Pero igual mejorando tal personaje sí que te deja mejorar eso. Es por ahí, ¿no? Sí. Espérate. Aquí hay una osalita. Bueno, aquí no hay nada. Vale. Vamos. Vamos. Abre. Ya abrí, eh. Ah, bueno, vale. Vamos. Me dijiste abre y me quedé. ¿Cómo que abre? Los batteries. Ah, aquello era un cofre. Una MK-17 militar. Mierda, soy gilipollas. ¿Por? Porque me equipé el arma sin querer. A ver. A ver. Me voy a organizar esto. ¿Cuál estaba usando yo? La AK. Vale. Aquí tengo una casi de 500 de daño, eh. Única exclusivamente porque tiene 1200 de daño. Y ya. ¿Cuánto dijiste de daño? Pero no creo... 1200. ¿Qué dice eso? 12K. Que sí. Te digo que... El DPM o el daño? No, no. DPM 1-2. DPM es daño por minuto. Me están atacando. Joder. Oh, Dios mío. Pero en qué momento. Es que estaba en el inventario y me estaban atacando, claro. Entonces no me di cuenta. Aparte me va... Joder, me está yendo lagadísimo. No... Tengo que poner el cable a la Play y quitar solo el ordenador. Buah. 774. Lo acabo de meter aquí a un tío. Puff. Creo que tengo una franca. Sí, efectivamente. 774. Las francas están bastante bien. Vale, ya está. Y esto es incomodísimo. A ver. Llave de los llenas. Esto es inmenso. ¿De qué? Ahí abajo. Pues igual nos dejamos algún objeto. O lo está ahí adelante. O lo está ahí tirado. O está adelante y hay que dar la vuelta. Hay que seguir subiendo, ¿no? Sí. Voy detrás. Aunque se me está haciendo injugable. Sí. Sí. Aquí tienes un cofre. Nada más subir. Depende del momento. Una puerta que no se abre con otro cofre delante. Con curativos. ¿Y la llave de los llenas dónde estaría? ¿Eh? ¿No nos soltaríamos? ¿Lo qué? Nos soltaríamos la llave de los llenos. Inventario lleno. ¿Qué cojones? ¿El inventario de qué? Si tengo un 15 de 30 huecos. No, pero esto creo que es munición. Sabo, ya abriste esto antes. Ah. Que tienes la munición llena. Buah, aquí va a haber un enfrentamiento total. Efectivamente. Me mola, pero tengo que apuntar mucho con esto. ¡Mierda! Vale. Eh, 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 eh. Los que tienen palos vienen asiatizados. Aquí hay una violeta, eh. Granada. Granada. Sí, tiene una granada. Igual es que es porque tiene granadas. Lo malo de esta, más que solo tiene 20 balas. Sí, es un poco... Ahí arriba quedó drop. Joder. Me voy a acercar un poquito. Arriba creo que hay uno tocado, eh. A la izquierda, no estoy seguro. Sí, yo estoy con los de abajo. Sí, efectivamente. Se volvió a levantar. Ahí está. Vale, ya está. Ya está la violeta. El de arriba está a un toque. Vale. El de abajo me lo cargo ahora cuando me asome la cabeza. Ahí está. Buena. Ya está. Voy a por el drop de aquí arriba. Ya acabamos. Acabamos cuando nos recuperan la vida. Recoger... Bueno, luego tengo que mirar todo lo que estoy cogiendo. Vamos a subir... Yo estoy mirando si hay algo por aquí para coger. Es por abajo, vale. Voy a mirar la rima más rápido. Ahora no se me está lagando. Ahora lo diré y se me va a lagar. ¿Y esta sala? Ah, vale. Porque podrías haber venido por aquí y no haber ido por allá. Sí, solo que esta puerta creo que estaba cerrada antes. Vale. A mí solo... Yo solo vi una persona que me dejó algo. Sí, yo también. No sé si por este lado no veo nada tampoco. Yo tampoco. Pues avanzar. A ver la puerta, Sadu. Haz dos sonores. No, estoy mirando mi inventario. Que tengo unos guantes nuevos peores. Dale. Vale. Voy. A abrir puerta. Eh, a abrir puerta. Joder. Me la está abriendo Sadu. Ahí cierta, no hay nada. Vale. A abastecer. A mí no me deja. A igual con ese arma no me deja. No te deja coger los de abastecimiento. Espérate. ¿Será que solo la puede coger uno? No. Me pone inventario lleno. Creo que tengo todavía el máximo de balas. O no sé. No lo entiendo. Pero no. Pero no gastaste balas. Sí. Me cago en la leche. ¡Oh, Dios mío! Entonces el máximo no puedes tener. Al suelo. El que estaba en la máquina. Vale, guay. Espera, espera, espera. Otro del suelo. Ah, no. Se quedó un hilo. Joder. Se quedan todos a... Va uno a la máquina. Ahí va. ¡Hay otro arriba! Joder. Uno de los de arriba cao. Eh, le he dado. Le he dado. Buena. Vale, ahí va otro. Ahí está. Vale, creo que ya está. Sabo, vamos. Venga, que lo estamos haciendo bastante bien. Ascensor. ¡Ping! Ah, vale, ya baja solito. Vale, no tengo nada por aquí. Yo voy con la franca en la mano. ¡Arriba! Vale, cinemática, creo. Igual porque encontramos a la chica. No veo nada. Para ser franca, le falta una mirilla, eh. También te lo digo. Sí. ¿Tú ves algo, Sadu? Soy el único que está ciego. Vale, nada. ¿Por qué estabas en el suelo? Estás en toda segura. ¿Cómo que estaba en el suelo? Sí, sí. Estaba de rodillas. Igual porque me estaba cargando el juego. No lo sé. A ver, te digo que me estaba... O sea, antes se me estaba laggeando un poco, entonces... De hecho, me estaba volviendo. Me cago en los lags. ¿Tengo que poner el cable en la play o no podemos con la play? Re-abastecido. Sadu, un cofre de abastecimiento. Cógelo tú. ¿Ves? No, solo puede coger uno porque a mí ya no me lo dejan coger. Ah, vale. Pues el que tenga menos munición que lo coja o nos vamos alternando. Oh, Dios mío. ¿A qué enemigo se sacó el Sadu? ¡Viene por tu lado el KIA, Rosado! ¡Ve uno ahí! No lo estoy viendo ahora. Y es que encima el toro de estar ayudando. A ver. Me cubre la... ¡Hostia, mi armadura, tú! ¡Cúrate! ¿Con qué me curo? Están dando igual. Con el botiquín, flecha derecha. Vale, botón derecho. Tu objeto cura armadura, en teoría. No, creo que solo curas el oso. Pero yo le he que curar armadura, en no salud, eh. Dios, con las... ¡Con los lagazos es un poco jodido! A ver. Me voy a intentar azarcar... Azarcar, sí. Sobre todo azarcar. Muere y déjame... ¡Baf! ¡Adiós! Ya está, Sadu. Aquí hay un cofre, creo... No, es una caja de mierda. ¿Dónde? Nada, nada, nada. Era una cajita en plan sin sentido. Aquí hay granadas que me voy a llevar... Si que hay daño de caídas, es Sadu. Lo acabas de comprobar, ¿no? No, es que me ha... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde estás? ¿Arriba? Espera, voy. Es que me encontré aquí abajo un cofre de los tochos. Luego baja. ¿Cómo subo ahora? Ah, por aquí. Acordaría que uno fue por ti. ¿Dónde viene? Pero bueno. Adelante. ¿Qué dices? ¿Que fue por mí? No estoy muy... No lo tengo muy claro. Lo acabas de pasar. ¿Dónde está? Aquí abajo hay un cofre, Sadu. De los tochos, además. ¿Y un enemigo? ¿Abajo? Sí, ya no. Vale. Ahora sí que acabo la música. ¡Eh! Me he quedado bugueado. Ya empezamos. ¿Cómo que...? Tranquilo. Ah, te espera, que voy contigo. Está... No, Sadu, ahí al fondo. Sí, lo veo. Vale. Unas rodilleras protectoras. Y... Subir, ¿no? Sí. Dar la vuelta entera. Resulta que por aquí no se puede bajar. Ah, sí. Ahora sí que me deja. Antes no me dejó. Bueno, pues nada. Sadu, sube por... ¿Cómo subes? A ver, ¿cómo vas a subir? Por aquí. Tanta vuelta. A ver. Buah, pues... Ah, se tarda en subir. Eh, 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 eh. Dios, eh, odio. Odio. Esto. Aquí no hay nada. No hay puerta que se puedan abrir. Sí, aquí hay una caja. ¿Qué dices? ¿Y por qué no me has marcado el juego en...? ¿Has pasado...? ¿Has pasado por encima? Creo que me han dado el mismo arma que tenía. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a revisar... Voy a revisar mis armas un segundo. Creo que tengo un sniper. Voy a poner la MK militar. Tengo dos de las MK militar. MK-17 es militar, tengo un porrón de ellos. Táctico, que me gustaría que tuviera más munición, la verdad. Y esto es un subfusil. ¿Dónde ponen los detalles? ¿Qué detalles? ¿El tipo de arma qué es? Juraría que esto es un subfusil. Ah, te lo ponen... ¿Sabes? Tú cuando coges el arma, a la derecha te pone... Vector, tata, y abajo te pone subfusil. Ah, por encima del daño. Por encima del daño me pone AUG A3 CQC. Ah, rifle de asalto. Vale, sí, ya no he encontrado lo que te decía. Vale. Y ahora me voy a poner los guantes... No, son peores. Y las rodilleras son peores. Vamos. Cuando quieras. Voy a abrir la puerta. Prefiero un subfusil que un fusil de asalto. Rifle, rifle, subfusil. No sé qué aspecto tiene, pero ahí arriba hay un montón de enemigos. ¿Ves al santo? Voy... ¿Dónde quedaste? Aquí en la puerta, que estoy cogiendo un subfusil. Y me estoy cogiendo una... Vale, yo voy a... ¿Aquí hay enemigos? Espero por ti a que llegues. Aunque no creo que sean muchos, la verdad. Vale, voy. Tres amenazas detectadas. Empiezo sin ti. No, 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 no. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya estoy. Estoy subiendo las escaleras. Ya estoy arriba. Vale. El cabrón este que venía por detrás. Qué majo. Acaba de reventar al violeta ese. ¿Y ya está? Vale. No está. Escucha la música. Pero igual está más adelante. Si están ahí, vienen ahí todos. Entropelía. ¿Y esto dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué va a reventar a puñetazos? Vale. Yo lo que no me explico son de narices, iba. Dijo, paso de la vida. No quiero pelear más. Gracias por rivales así, Bukisoft. Vale. Uy, 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 uy. Le va a tocar esta puerta. Joder, ¿dónde está la chica? Quiero ponerle el cable a esto. A la próxima. A ver. Yo no veo nada, ¿eh? Por ahora. Voy a subir. Yo tampoco. Estamos fuera ya, ¿eh? Estamos bastante ciegos. Ah, igual ya hemos llegado. He echado... Ostras, llave de los hienas. Que no tenemos. Zona de no reaparición. Vale. Aquí puedes morir, Sado. Vale. Ahí hay uno, ¿eh? Un poquito. Ah, no, es aliado. Un poco mal marcado. Será la chica. Mira, necesitará abastecerte, Sado. Espera, te lo digo ahora. ¿Cuántas tienes tú de cada arma? 704 y 3, 280. Coge tú, coge tú. Pero si también depende de... También depende de la arma. Coge tú que yo tengo ciento y pico y te... Espera, me lo sueltan. Me sueltan el suelo las otras que no puedes llevar tú, ¿eh? Sado, vamos. No sé dónde vienen. O sea, no sé ni si vienen. Vamos, vamos. Aquí hay otra caja, ¿eh? Vale, pero es de suministros, no es normal. Ah, granadas. No las puedo usar. O sea, tengo ya el tope de granadas, vaya. Vale, voy a subir. Ah, ya subiste tú. Vale, que no son estos enemigos. Yo no los estoy viendo. Yo sí. Ahora, ahora los veo. Y se me pone la tipa delante. El violeto está tocado, ¿eh? Vale. Narices. Tiene drones, la tipa. Vale. Vale, ya está, ¿no? No, hay uno ahí arriba, ¿eh? Y otro abajo. Y otro detrás tuyo. Elimina al santo, ¿vale? Sado, toca al jefe. Teóricamente toca al jefe. El jefe me da directamente a mí. ¿Cómo usaba yo el drone? Así. Con el R1. ¡Que me muero! ¡Oh, Dios mío! ¡Pártate, Sado! Dios, es el santo este de los cojones, ¿eh? ¡Toma! Mierda, no tenía munición. ¿Qué cojones me está...? Vale, aquí arriba, joder. Asoma la cabeza. Me va a recuperar la armadura. Vale, ya le han estado... ¡Eh, granada! Vale, está casi muerto, Sado. Joder, ni me la he comido. ¡Ya está, ya está! ¡Ya lo tengo! ¡Adiós al santo! Yo haré criminal los esbirros. Cuidado, cuidado que hay una granada delante tuya. Sí, ya me he apartado. Vale. ¿Qué tal lo llevas, Sado? ¿Qué tal lo llevas, Sado? ¿Quiénes faltan? Ah, ese. A un toque. A un toque. Vale. ¡Ay, me lo has quitado justo! Ya está. No sé si habré cogido una de las llaves, ¿eh? Sado, recoge todo. Ah, sí. Pues podríamos dar la vuelta. Pero no se estaba muy lejos. Ahí está la puerta. Yo creo que me voy a parapetar. A ver. ¿Cómo mire yo eso? No me han dado nada. ¿El qué? Bueno, de momento voy a mirar si tengo algo para mejorar. No. A ver. Nada. 571, 46 de vida. Daño de arma. Problema de un toquito. Me va a suponer esta que me sube 46 la vida. Vale. Esto tiene mierda en bote. Estos guantes son peores, pero tiene más salud. ¿De dónde miro el inventario a secas? La mochila. Las cosas que hay. Ni idea. Espera. Aquí no sé. Ah, en el R1. Creo. No. Ah, sí. En el R1. Al final de todo. Llaves. Ninguna. ¿Y dónde están las llaves? En el último hueco de todo. Igual se consigue más adelante y puedo repetir la misión para conseguir cosas de ahí. Sabes, cosas que no se repitan y que solo pueda servirla una vez. Vamos. Bueno, yo ya estoy equipado con todo. Aquí hay un... Espera, espera, espera. ¿Por qué me salía una exclamación de... Vale. Estaba mirando si había algún cofre por aquí, pero nada. ¿Y dónde está Eleanor? Ah, es esta. ¿Quiénes sois? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo que pensaba que Eleanor era la señora. Asegurar la celidad del hotel. Volver al patio. Dios, que misión es más larga. A ver. Ya empezamos. Joder. Coge municiones si te hace falta, Sadu. Coge las que sobren. Que siempre caen al lado algunas. Ah, sí, sí. Me ha cogido, de hecho. Venga. Llamar al ascensor. Llamas. Uy, uy, que me bugueas. A ver. ¿Chado? Estaba mirando a ver si había algo por aquí así a simple vista. Quiere decir yo. Aún se me va a ir al ascensor sin ti. Esta es una zona segura. No se permiten armas y habilidades. No. De hecho, ahora te ponen la pantalla en negro mientras carga. Podrían dejar el ascensor por dentro. No sé qué tanto problema sería. ¿Qué es eso? Suena jodido. Destruyó la puerta atrancada. Tenemos que destruir una puerta, Sadu. Esa puerta atrancada. Enemigos por la derecha. Guapos. Ah, destruyala con eso, Sadu. Se le quitas muchísimo. Pero vienen enemigos aquí, eh. Vale, pues ayúdame a matarlos. Ese ya está. ¿Dónde hay más? No hay más. Yo te cubro si viene alguno por aquí, pero de momento no estoy viendo. Oh, están disparando. Me disparan a la izquierda. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Pero ahí arriba uno. Ya está la puerta rota, eh. Vale. Pues ahora hay que derrotarlo, supongo. ¿De dónde? ¿Has pensado en dónde te metes? Buena, buena. Ya está. Me la acabas de aturdir delante de la cara. Ahora la conecto. Vale, nivel 3. Aquí hay una caja. ¿Qué hemos desblocado de la llena? ¿Llenas? ¿Qué hemos desblocado de la llena? Lo está. Voy a llevar la caja. Ay, Dios mío. Menos mal. Nos vemos. Nos vemos. Subí de nivel. Yo también. 110 de salud, una tecnología CDH y una caja de habilidad en el campo. Solo una caja de habilidad en el campo. No, no, pero avanza. Lo hacemos fuera de cámara, eso ya. Sí, 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 eso sí. Has descubierto una misión secundaria. No sé dónde, pero bueno. ¿Dónde? Vale. Entonces dejamos por aquí, Sado. No, me puso ahí arriba que habíamos descubierto una misión secundaria. Pero quiero entender que aparecerá en el mapa. O igual se coge desde el teatro, no lo sé. Pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Bueno, chicos, la verdad es que se ha hecho bastante largo. Sí. Bueno, chicos, hasta aquí la misión de rescatar a Odessa... Odessa Sawyer, no, perdón. A la hija de Odessa Sawyer, ¿era, no? Sí, puede ser. No me quedé con el nombre. Y nada, esperamos que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Habéis tenido a Sado, dándolo todo en vuestras pantallas. En el próximo vídeo me tendréis a mí. Y vos luego volverás a otro otra vez. Y nada, lo de siempre. Esperamos que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Está muriendo uno ahí a la derecha. Hasta... Joder, Sado. A ver, ¿qué pasa? Estaba despidiendo y me cortas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí fuera, da igual, venga. Hasta aquí, venga, chao. Chao, chicos. ¡Ehe! 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 Gracias por ver el video.